En la voz de Jorge, sacude Arriba la palma Este tema es para vos Perdón Voy Niña de Cartagena De ojos color divino Niña de raza pura De mi tierra colombiana Niña de raza pura De mi tierra colombiana Brillas como la luna Vives en la pobreza No tengo nada para darte Solo amor es mi promesa No tengo nada para darte Solo amor es mi promesa Niña, niña, cartagenera Mueve la cintura, sacude la cadera Niña, niña, cartagenera Mueve la cintura, sacude la cadera Niña, niña, cartagenera Mueve la cintura, sacude la cadera Niña, niña, cartagenera Mueve la cintura, sacude la cadera Mueve la cintura, sacude la cadera Niña, niña, cartagenera Mueve la cintura, sacude la cadera Niña, niña, cartagenera Jueve la cintura, sacude la cadera La palma, la palma, la palma, la palma Si dice Mario Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Muchísimas gracias Y esto sigue más o menos Así Juguito Vos sabés que tenías razón Un beso grande para ir a la chica Están haciendo el aguante Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Quisiera bailar la cumbia Sacude sabanera Quisiera bailar la cumbia Sacude sabanera Miren todos como bailo yo Ahora sí la baila cualquiera Miren todos como bailo yo Ahora sí la baila cualquiera Sacude, sacude Sacude, sacude, sacude mi negra sin parar Báilala como tú quieras Sacude, sacude mi negra sin parar Esta tuya sabanera Esta tuya sabanera Sacude, sacude mi negra sin parar Báilala como tú quieras Que ahora todos con las manos arriba Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude Sacude, sacude, sacude Quisiera bailar la cumbia Esta cumbia sabanera Quisiera bailar la cumbia Esta cumbia sabanera Miren todos como bailo yo Ahora sí la baila cualquiera Miren todos como bailo yo Ahora sí la baila cualquiera Sacude, sacude Quisiera bailar la cumbia Esta cumbia sabanera Sacude, sacude mi negra sin parar Báilala como tú quieras Sacude, sacude mi negra sin parar Esta cumbia sabanera Sacude, sacude mi negra sin parar Báilala como tú quieras La palma, la palma, la palma, la palma Los hinchas de boca La palma, la palma, la palma, la palma Los hinchas de River De Rosario Centrana de Año por Acache Sacude Muchísimas gracias Y ahora Cabeza Arriba, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma A vos, Cabeza Que te gustan las cervezas Salí sin plata, no te importa nada Vas por la calle, pareces un zombi Y vas pensando que te lleve un ovni Y como dice Sacude Sacude El piti Los extraterrestres todos, todo vuelan Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres todos, todo vuelan Bailan cumbia de este planeta Con el planeta La palma, la palma, la palma, la palma Se baila de lunes a la prima Enriba Y como dice A vos, Cabeza Que te gustan las cervezas Salí sin plata, no te importa nada Vas por la calle, pareces un zombi Y vas pensando que te lleve un ovni Los extraterrestres todos, todo vuelan Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres todos, todo vuelan Bailan cumbia de este planeta Y este planeta no nos vamos más Muchísimas gracias de todo corazón Un aplauso enorme para los chicos de Sacude Gracias chicos